Una de las comidas más deliciosas y tradicionales mexicanas son los tacos. Pero te has preguntado, ¿cuánto gana un taquero en Estados Unidos? Nada más pago la renta, comida y es todo, ahí se queda. Considerando que en México un taquero podría llegar a ganar alrededor de 8,500 pesos mexicanos por mes, ¿cuánto crees tú que llegarían a ganar en Estados Unidos? Pues más o menos. Por hora. Por hora. Es mucho más elevado que incluso muchos profesionistas en nuestros países latinoamericanos. Yo soy David El Chiquis Quintero y hoy me daré a la tarea de investigar cuánto gana un taquero en Texas. Me gustaría saber, ¿tienes familia fuera de Estados Unidos? Sí, en mi país, claro. ¿Cómo se sienten acerca de que estés acá tan lejos? Yo soy de Guatemala y pues estando en Guatemala pues la economía es un poco baja y pues estando ya aquí pues el cambio es lo que ayuda ya a que ellos se sienten como alegres, ¿verdad? Porque es una superación de la familia, del personal y todo. Exacto. Es que al final es eso, es una superación y fíjate dónde estás, cumpliendo como dirían el sueño americano. Mucha gente piensa y de verdad lo han dicho, no, es que ya se fue mi compa latino a Estados Unidos, estaba riendo dólares, la tiene fácil. ¿Es cierto esto o no? No, la verdad que te imaginas igual como uno a veces estando allá, cuando todavía no estás acá y dices, oh, es fácil y aquí vida de lujo. No, la verdad que no es llegando aquí, es todo diferente porque cuando muy llegué, pues dos días, primero empecé a trabajar doble, ¿me entiendes? Tener dos trabajos, así poder salir adelante porque si me mantengo en un solo trabajo, la verdad que nada más pago la renta, comida y es todo, ahí se queda. Desvelas, de madrugas, cansancio, pero mi futuro es aquí, pero sueñas tener un negocio, un ejemplo. Hablando de comida, sueño a poner una taquería en mi país, pero no lo podía hacer hasta llegar aquí a la economía. Ya estando allá, tengo una casita y todo, ya puedes inventar un negocio, ¿me entiendes? Oye, pero cuéntame, ¿qué hacías antes de ser taquero, antes de llegar aquí a Estados Unidos? Bueno, igual de alimentos, pero en una producción de lácteos, como quesos y todo. Entonces siempre has estado familiarizado con la comida, ¿no? Exacto. ¿Te imaginaste alguna vez estar trabajando como taquero? ¿Que ser taquero te iba a dar para vivir en Estados Unidos? Ah, la verdad que no, no me lo imaginaba. Dios nos guió para estar aquí y empezar a trabajar como en restaurantes y como lo que decían, hablan de la pandemia, del COVID, ¿no? A veces es una bendición y a veces es un fracaso, pero en mi vida, pues, después de trabajar en el restaurante, se vino el COVID, se cerraron los restaurantes y llegué aquí en una taquería. Realmente fue una bendición para ti el tener el trabajo como taquero ahora. La verdad que sí. Es lo que me sacó después del COVID, estando en el COVID, es lo que me sacó adelante porque estos fueron los que estuvieron abriéndose en todo lo que es la pandemia. Y bastante trabajo, la verdad. En algún momento, ¿te gustaría a ti poner tu propia taquería o cuál es tu sueño a futuro como latino en este país? La verdad que sí. Unos, ahí sí que me interesa, ¿verdad? Que viajando conociendo y como encargado de aquí me enfadizo más porque veo cómo se hace el negocio. Y la verdad, les voy a decir que los tacos están... ¡Qué bárbaro! Aplausos, de verdad, a todo el equipo que prepara tacos aquí. Pedro, ¿cuánto tiempo tienes trabajando como taquero aquí en Texas? Ah, llevo dos años, ya. ¿Cuál me dirías que es la parte más difícil de ser un taquero? Ah, como el calor de la plancha porque como la plancha es muy fuerte y automáticamente solo la plancha usamos. Y con el calor de Houston, pues, está fuerte, ¿no? Sí, es más ahora estamos en tiempo de calor. Ahora sí, lo que muchos van a querer saber en casita, ¿cuánto gana un taquero latino aquí en Texas? Por hora, pues, más o menos entre 12 a 14 dólares. ¿Por hora? Por hora. A la semana, por menos, como 700 dólares en aproximación a la semana. 700 dólares a la semana. Lo que se traduce aproximadamente a 2.800 dólares en un mes, que realmente es mucho más elevado que incluso muchos profesionistas en nuestros países latinoamericanos. Qué orgullo que te estés superando, qué orgullo que estés saliendo adelante. Y estoy seguro que este camino que has recorrido por Estados Unidos y por Texas te va a hacer lograr tus sueños, amigo. Me gustaría que le dieras un mensaje a toda esa gente latina que ya está aquí en Estados Unidos o que está planeando en un futuro venir a probar suerte. Que realmente, así que primero encomendarse a Dios, ¿verdad? Y luego, pues, tener presente realmente ese propósito a qué es lo que viene. Porque muchas veces venimos y ya estando aquí a veces nos perdemos por algo. Pero cuando realmente tienes presente tu propósito y realizar tu meta, sí se logra el verdadero sueño americano. Así es de que sí, me superé. Es lo que estamos hablando. Superarse y un día salir adelante. Exacto, amigo. Muchas felicidades por eso. Y seguimos para adelante, mi gente. Eso.